Música Tamarindo, tamarindo, tamarindo Tamarindo, 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 tamarindo 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 La mujer que cambia todo su movimiento Tamarindo Y mi mujer pide una y yo le echo una Pide dos y le echo dos Pide tres y le echo tres Pide cuatro y le echo cuatro Pide lengua y lengua como el lado Tamarindo Una, dos y tres Tamarindo Una, dos y tres Tamarindo Una, dos y tres Tamarindo Tamarindo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.